Virgen de los dolores, que es la Virgen de mi pueblo. Recién la escuchabas a Sandra hablar del miedo y de todo esto que le generó la enfermedad. Mercedes también viene a pasar un momento bastante particular con lo que pasó, que ya todo el mundo lo sabe, en el programa de Mariana, que se descompensó y todo lo que vino después, que por ahí eso, acá lo hablamos un poco un día con vos, Mercedes, pero por ahí no detallamos tanto. Claro, el tema que... Fue bastante grave lo que te pasó. Fueron dos cosas diferentes. Lo que tuve en el programa de Mariana fue una cefalea en estallido, es decir, como que me estalló la cabeza de golpe, me agarró un dolor de cabeza tremendo, como indescriptible, de golpe, sin aviso de nada. Eso por un lado, pero después cuando me llevaron a una ambulancia, me hicieron una punción lumbar y aparentemente en la punción lumbar me habrían sacado más líquido del que me tenían que sacar. Te sacan líquido del cerebro como para ver si tuviste un derrame cerebral. Y eso me provocó unos tremendos dolores de cabeza que terminé en terapia intensiva, no ya en la Trinidad, sino en el Flenny. Y bueno, este lunes volví a la radio a trabajar, muy contenta, lo que pasa es que la vuelta al trabajo es progresiva. Tenés que ir de a poco. No me dejan volver, de hecho ni siquiera me han dejado volver a Córdoba. No he podido ir a ver a mis viejos, nada. Esta es la primera vez que vengo a la tele así en vivo. La verdad que tenía un poco de miedo a las luces, porque me quedó como pánico, porque yo sentí que era la luz. Es impresionante, porque además son las personas con menos miedo que yo conozco. No, 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 conozco la palabra miedo. Entonces no sabía si venir o no. Y la médica del Flenny me dijo la otra vez, la luz de la tele no tiene nada que ver. Y se lo pregunté a mi psicóloga también, y me dijo, no, la luz de la tele no tiene nada que ver. Pero te dio la sensación de tener miedo antes de venir acá. Sí, lo que sí me dicen es que no me puedo estresar. Más allá que el estallido, que el dolor de cabeza en estallido es una cuestión genética de herencia familiar, cualquier problema que me hago me provoca dolor de cabeza. Portémonos bien hoy. Sí, así que no vamos a portar bien. No, mira, si me voy de acá, si me voy de la sin dolor de cabeza, ¿qué me recupere ya? No, mira, si me voy de acá.